Muchísimas gracias Ana, José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días para todos, ya mitad de semana, vamos a conocer las condiciones, qué es lo que nos espera, ir prendiendo muy bien todas nuestras actividades, porque desde el lunes le venimos platicando que justamente va a bajar la temperatura considerablemente y que va a cambiar también la condición de cielo, para que no se me confíen. Al momento el termómetro está marcando 19 grados aquí en el centro de la ciudad, el viento a 2 kilómetros por hora, que es imperceptible, la humedad elevada con el 88% y la presión atmosférica reporta 1.013 milívares, el porcentaje de probabilidad de lluvia para hoy es del 10%, se mantiene bastante baja la probabilidad, pero es importante mencionarla. En cuanto a la calidad del aire, cómo amanecemos, se reporta entre regular y mala ya a esta hora de la mañana, muy temprano, 6.31 y ya domina de regular a mala la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey. En cuanto a las temperaturas, ¿qué es lo que tenemos? Vamos desde los 17 grados hasta alcanzar valores de 19 grados el día de hoy, escasa nubosidad, no se esperan precipitaciones, el pronóstico es bastante bajo, ya lo veíamos, un 10%. A las 12 del mediodía el termómetro estará alcanzando un valor de 24 grados, la máxima llega a 29 grados y a las 10 de la noche la temperatura disminuye a los 16 grados. Pendientes porque el jueves nos llega este nuevo sistema frontal, la madrugada de viernes estará cambiando la condición de cielo y la temperatura. Se espera que mañana jueves alcancemos una máxima de 27, ya tendremos más nubosidad, sin embargo el pronóstico de lluvia todavía se mantiene del 10%, 15% la probabilidad. Es a partir del viernes cuando sube considerablemente el pronóstico de lluvia hasta un 50% y baja la temperatura. Estaremos amaneciendo por esta ocasión ya con 11 grados, la máxima llega a los 16 grados, el descenso y la temperatura se va a dar durante la madrugada de viernes. El sábado tendremos un cielo parcialmente nublado, la mínima en 11 grados y la máxima llegando a los 21 grados con un 20% de probabilidad de lluvia. Ya para el domingo el cielo se queda nublado, la temperatura se queda fresca, 10 la mínima, máxima en 16, dando lugar a una siguiente semana con condiciones de nubosidad y ambiente fresco. 10 y 12 grados para lunes y martes, miércoles y jueves estaremos amaneciendo con 15 y 14 grados y las máximas oscilando entre los 20 y los 26 grados. Nos vamos con la imagen de radar, aquí vemos este canal de baja presión que se extiende sobre el noreste del territorio nacional. Hay un frente frío, el número 31, ya afectando los estados del noroeste del país, como con posibilidad de caída de nieve y agua nieve para las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. El ambiente frío, por supuesto, para los estados del noroeste del territorio nacional. También tenemos rachas de vientos que pueden llegar a alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora, sobre todo para la península de Baja California. Se espera que este fenómeno esté avanzando sobre los estados del noroeste y norte del país, generando los cambios conforme vaya avanzando esta semana, trayendo consigo los cambios que ya veíamos en el reporte extendido a partir del día viernes, la madrugada de viernes, acá en el noreste del territorio nacional. En el resto de la República hay condiciones parcialmente nubladas, pero sin potencial de precipitación. Vemos, por ejemplo, acá sí en el noroeste, en Tijuana, por ejemplo, hay condiciones completamente cerradas para el día de hoy, provocado por el paso de este frente frío. La temperatura mínima en 8 grados, la máxima llegando a los 12. En Juárez y en Chihuahua amaneciendo con 7 y 11 grados respectivamente, ya por la tarde las máximas irán de 24 a 28 grados. Mazatlán, Sinaloa, un cielo completamente despejado, la máxima llegando a 28 grados. Acá en el centro, oriente, occidente y sur del país, vemos cómo hay ausencia en el pronóstico de lluvia y siguen dominando las temperaturas calurosas, sobre todo, ya lo saben, por la tarde, valores desde los 27 hasta los 33 grados. En el interior de la península de Yucatán, misma situación, cielos despejados, las temperaturas máximas van desde los 28 hasta los 34. Y al noreste mexicano ya nos llega nubosidad, aparece el pronóstico de lluvia para Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico. En lo que respecta a Torreón, Saltillo y Ciudad Victoria, nubosidad variable. Las temperaturas máximas van desde los 20 hasta alcanzar los 33 grados. Comenzará el descenso en el termómetro en ciudades como Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y también en Matamoros. Durante la jornada va a caer la temperatura a los valores mínimos que veíamos en el mapa. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 28 minutos. Y la próxima fase lunar cambia hoy miércoles 23 de febrero a las 16 horas con 32 minutos a Cuarto Menguante. Hasta aquí con los detalles, volveré más adelante. Buenos días. Ver lo perfecto que es. Ay, está guapísimo. Sí o no, señora, en casa, no voy a dejar mentir. Está muy guapo y aparte muy talentoso el muchachos. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Lari. Gracias. Yo regreso más adelante con más cosas así bonitas para... Muy bien, también, ándale. Para que participe. Buenas noticias, así que al pendiente de aquí las noticias. Muy bien, gracias, Larisa. Siete y Nando haciendo todo al mismo tiempo, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Pedro. Buenos días. Mitad de semana, vámonos de lleno con información de... ...que también dio zarpazo y está en los cuartos de final de la concachada. Quienes lo recuerden, en su momento incluso vistió la playera de tigres. Ándale. Estuvo en tigres en su momento. Ya para concluir, hoy juega tigres femenil, hoy estará enfrentando compromiso, hoy estarán en la frontera, hoy copo en la rama femenil, lugar 18, el cuadro de FC Juárez. Entonces, obligada una victoria. Así es. Sí, sí, sí. Esperemos. Se espera la victoria para el jugador. Se reporta entre regular y mala, tómelo en cuenta a esta hora de la mañana y ya tenemos la calidad del aire entre regular y mala. Las temperaturas van desde los 17 hasta alcanzar los 19 grados. Por supuesto que va a subir el termómetro. Se espera que a las 12 del mediodía esté rondando los 24 grados. La máxima será de 29 grados y a las 10 de la noche la temperatura disminuye a 16. El cielo permanece con escasa nubosidad y bajo porcentaje de probabilidad de lluvia, un 10%. Mañana jueves, misma situación, el porcentaje de probabilidad de lluvia de un 10, quizá un 15% la probabilidad. Nos llega un poquito más de nubosidad. Aparece ya el ambiente un poquito más fresco por la mañana, 14 grados al amanecer, máxima en 27 grados. Es el día jueves cuando, por la noche, está ingresando este nuevo frente frío, trayendo cambios importantes a partir del viernes. La madrugada de viernes comienza el desplome del termómetro amaneciendo el viernes con solo 11 grados. Si la máxima llegará a 16, casi no se va a mover tanto la temperatura el día viernes, el cielo permanecerá nublado y el porcentaje de probabilidad de lluvia de momento lo tenemos en un 50%. Para el sábado continuamos con probabilidad de precipitación ya de un 20%, el cielo parcialmente nublado. La mínima, todavía fresca por la mañana, 11 grados y la máxima llegando a 21. El domingo, el cielo completamente nublado, mínima de 10 y máxima en 16 grados. Hasta aquí con los detalles, volveré más adelante con más información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. Gracias, José Luis San. Efectivamente se vienen cambios, hay que estar pendientes de esta situación. Al momento la temperatura ya a valores de entre 19 y 20 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Ya veamos la calidad del aire con malas noticias, entre mala y regular. Desde las 6 y media de la mañana tenemos esta situación. Las temperaturas en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey van desde los 17 hasta los 19 grados. Vamos a conocer el reporte extendido. Hoy llegamos a 29 grados, escasa nubosidad. No aparece el pronóstico de lluvia, más bien lo tenemos, pero muy bajo, 10% la probabilidad. A las 10 de la noche el termómetro disminuye a los 16, pendientes porque vienen cambios. El jueves llegaremos a una máxima de 27 grados. La mínima será de 14 grados al amanecer. Hay que estar pendientes porque ya mañana jueves se sentirá un ambiente un poquito más fresco. Los pequeños mañana sí van a clases, así que abrigarlos un poquito más en comparación de estos días. Mañana es lo que ocurrirá, pero el viernes es cuando aparece ya el pronóstico de precipitación. Los pequeños no van a clases, se quedan resguardados en casa. Muy buena noticia porque vienen cambios importantes. Se va a sentir más el frío porque hemos estado con temperaturas por encima de los 30 grados. Y aquí estaremos amaneciendo con solo 11 grados y la máxima llegará a 16. En el transcurso de la madrugada del viernes es cuando ocurrirá este cambio en las temperaturas y esta condición de cielo. También se nublará y aparece este 50% de probabilidad de lluvia porque el frente frío va a llegar la noche de jueves madrugada de viernes. Así que hay que estar pendientes. El viernes mucho frío se sentirá. El sábado el cielo nublado, la posibilidad de precipitación disminuye un 20%, mínima de 11 y máxima en 21. Y el domingo el cielo completamente cerrado, mínima de 10 y máxima de 16 grados, dando lugar a una siguiente semana con condiciones de nubosidad. Pronóstico de precipitación también lo tenemos entre martes y miércoles de la siguiente semana. Las mínimas de 10 y 15 grados y los valores máximos se quedan un poquito más frescos, entre 20 y 26 grados. Es una información que le tengo al momento, así que ya lo sabe, hoy de nuevo a disfrutar del calorcito. Ya mañana comienzan los cambios y el viernes mucho frío el que se sentirá. Hasta aquí con mi reporte. Muy buenos días.